Y el elixir del abuelo Oye, ¿salía a cuenta al final eso o no? Que en realidad no lo tengo claro, eh O sea, poner los mods es mejor que vender las cosas directamente Que a lo mejor hacemos los números y no... No sé, yo imagino que sí compensará, pero preferiría que no, porque es un coñazo Claro, esto es 80 Bueno, tendríamos que mirar en otro momento aquí Los números Bueno, he subido de nivel aquí vendiendo cosas Eso está muy bien Eso está a tu puta madre Tope fresh La mierda esa está rota, tío Vale Vale, he ganado un dinerillo, pero tengo que darme... Vamos a dar otro garbeo Rápido A ver cuánto tiempo... Hostia, un minuto no me da tiempo, tío Qué asco Sí, el elixir es una mierda, eh Colocar... Hostia, tío Esto va a ser imposible No me va a dar tiempo ni nada, pero bueno A ver... Tengo un minuto para coger loot y venderlo Toma Mando con hostia Ahora no puedo... No puedo hacer nada Es lo que hay Pues sí, la verdad es que lo del elixir del abuelo es una mierda, eh O sea, porque te obligan a poner una caja hoy en la puerta del vendedor o algo así, ¿no? O venir con el coche todo cargado de loot y dar... Es una puta mierda eso, eh Pero bueno, esa es una de las muchas cosas mal pensadas de este juego Porque ya te digo yo que esta gente de pensar no son mucho, eh La pistola no la voy a vender No sé por qué coño está aquí ahora el... El hacha Podría haber vendido mi hacha o... O Dios sabe Y eso no lo quiero Bazofia, tío Bazofia, puta A ver, dinero hemos sacado, obviamente, ¿no? Pero tenemos casi 20.000, eh Casi 20.000 Está bien Para la edad que tengo está bien A ver Esquema de modificación de dron robótico Motor Munición Mira tú las cosas que vende el tío siempre Es que... Uf Qué mal Bueno, las misiones de Tier 4 ya veis que son... Están a 6 y a 8,9 kilómetros, eh O sea, explícame Explícame ¿Qué coño hago ahora con esto? O sea, me voy a tener que mudar al siguiente vendedor Bueno, ya sabemos Con Jen Y ponernos a hacer misiones con Jen No se me ocurre otra, eh Y cruzar los dedos Para que Jen no te mande A nivel 4 otra vez O sea, es terrible esto, eh A ver, el fútbol es algo Que yo creo que está muy bien Y no es broma No es algo para... Hay mucha gente por ahí como yo Que no ve el fútbol Y que insulta a quien ve fútbol Yo no Porque de vez en cuando, como digo yo Desconectar el cerebro está de puta madre Ponerte ahí a... No, a sacar un poquito el niño Que llevamos todos dentro A vocear ahí al equipo que te gusta Y a... Y a desconectar un rato de tu... De los problemas y de las historias Eso yo creo que no es malo Bueno Vamos a intentar ahorrar munición A machetazo limpio Por cierto Tengo dos puntos para gastar, ¿no? Lo digo porque voy a empezar a meter puntos en... En esta... En la rama de fuerza Al final tienes que gastar Ahí Te guste o no Me da mucha rabia Pero bueno Pues eso es, eso es No, pero obviamente La gente que se pelea Por fútbol Que se pelea, eh Que son capaces de darse de hostias con alguien Por, por, por Por eso Por un equipo que La gente no sabe ni quién eres Ni los jugadores no te conocen, ¿no? Se van a ir el año que viene a otro equipo Seguro Eh... Hombre, eso es de ser un subnormal Eso ya es de ser un subnormal Eso ya es diferente Pero yo me refiero a quien De forma sana Queda con los colegas Y ve el fútbol Y echa un rato Eso no tiene nada de malo Al revés Al revés Mientras no vengan corriendo Nos llevamos bien Molaría que vinieran de otro color Los ferales Para ver En los puntitos en el radar Ayudaría bastante saber A lo que nos enfrentamos, ¿no? Cuando salen muchos de golpe Estaría guay, ¿eh? Oye, el crisol Que ya teníamos la receta y todo Que necesitaba para... No recuerdo qué pedía El tracto ese Ese es súper barato ¿Yo por qué no me he hecho eso ya? Por lo menos para que vaya más rápida La forja, ¿no? Claro Yo no sé Yo he visto eso Mi padre, por ejemplo Mi padre ha tenido ahora Bueno, durante una época No veía fútbol Y eso Luego ya con... Bueno, cuando se hizo mayor Empezó a ver fútbol Y... Madre, va A la Rosaleda A ver Málaga Siempre Y eso Y no Va a disfrutar del fútbol Y ya está No va a ir a... A desahogarse A pegarle a nadie O a cabrearse Y a... No sé Pero es que ya te digo Está... Estamos desquiciados, tío Pero si ya está pasando Con las series de televisión Y con el cine Que la gente se cabrea Y que insulta Y todo, tío Si es que no... ¿Tú te crees? Pues con el fútbol igual Pues disfrutará poco Porque sigo al Zamora En Twitter Creo que últimamente Mi padre ya no va Ya no va a la Rosaleda Pero durante muchos años Sí, va Pero ahora ya no va Pero sí ese rollo De seguir los equipos de fútbol Para sufrir Y para enfadarse De verdad Es que son cosas que no... Es como el que veía Los episodios Del Señor de los Anillos Todas las semanas Para decir que era una mierda Y que lo odiaba ¿Y para qué lo ves? O sea, yo no estoy aquí Para sufrir, ¿eh? Yo voy a ver Me gusta... No sé No sé Llamadme raro, ¿eh? Que igual yo lo sé Se escuchan pasos Pero no son de la misión Típico zombi que sea Mira Venía ahí Se ha acoplado, digamos ¿No? Un zombi que se ha acoplado Pues muy bien Eso también me lo temía Uy, feral A los ferales ni agua, ¿eh? Ni agua Bueno No sé si tendré que dejarme caer O... No conozco esta... No conozco este sitio Pero claro, jugando en permade Tampoco quiero dejarme caer a ciegas Ahí en... Al voleo, ¿sabes? Para que... Que ya me conozco yo el jueguico este ¿Esa escalera? Este debe ser el camino, ¿no? Stay down Biombo Recarga escopeta Gracias Escucho unos golpes aquí Escucho unos golpes ahí Que no me molan nada El sigilo me parece a mí que... Que no Coño, ¿ha sido eso, tío? Uy, aquí hay tomate Va, son... No son ferales, vaya Vale Y ya se acaba la misión De momento, bueno A no ser que haya ahora una... Una traca final que flipas Parece que... Que ha sido asequible, ¿no? Esto es lo que pienso yo De los ferales Misión cumplida Es que esto no tiene nada que ver Con la misión que hicimos ayer De nivel 4, ¿eh? Es que... Pero nada, nada que ver O sea, es que casi nos cascan, ¿eh? Ayer estuvieron a punto De mandarnos para el Valhalla Era una misión mucho más difícil No sé Hombre, un pico de nivel 6 Por fin Holy moly Perdón, me equivoqué Me equivoqué Bueno, ya habrá que ir buscando más... Más mods ¡Hay un más! Ah, vale, coño Bueno, pues nada La caja no la abro Porque no me da la gana Eh, bueno Tengo... Espérate Tengo 12 ganzúas Venga, ¿por qué no? Ya que estamos, ¿no? Es gratis ¡Hombre! Receta de pico de acero Ok Y... Y tesoro de Rafael de la gueto Está muy bien Me ha salido el tesoro de Rafael de la gueto Eso es bueno Estamos ahí en la otra cara del edificio Ha ido bien Hemos terminado... Bueno A media... A media tarde ¿No? ¿A las 3 de la tarde se dice media tarde? No, no A la tarde Sobremesa No sé cómo se le llama eso Vamos a ver ¿Por dónde sale esto? Se acabó ya Se acabó ya la mierda Hostia, pero... Ah, vale Que tenemos un stack Un stack entero ya De... De dinero Mediodía es a las... Es las 12 En realidad Mediodía es a las 12 Sí, tío ¿Dónde ha quedado el bucal, tío? Hace tiempo que no me dicen bucal, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Las buenas cosas se pierden, tío No sé qué me ha pegado Pero me cago en sus muertes Ah, vale Bueno, no sé por... A ver Ha venido ninja total, ¿eh? Ni un puto ruido ha hecho Encima los hijos de puta Van aguantando cada vez los golpes más, ¿eh? Y más y más, tío Uf Pero bueno El primer golpe El primer golpe Me lo ha dado un liseado Un tullidito Ah, da se ecco Esto sí que es un ambulismo, ¿eh? Yo prefiero hacer... ¡Ustia! Esto... ¿Qué hacen? Esperad... Esto es la resistencia, ya no veas cómo se drena esto, ¿eh? ¡No! Fiel espada triunfadora... ¡Lora! 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 ¡Eh! Menos mal que mi hecha tiene wifi... Menos mal... Bueno, no tengo ni puta idea... Ah, por aquí será, ¿no? Bueno, espérate... La bolsa... No, parece que está... Por ahí detrás, vale... Digo yo que se bajará, ¿no? ¿No? ¿Habrá alguna bajadilla ahí o algo? Me imagino... Bueno, pues esto va más para arriba, ¿eh? No sé... No sé cómo coño llego allí, ¿eh? Voy a seguir subiendo... Sí, aquí hay una bajada... Espérate por si hay ferales que no lo sé... No parece, ¿no? Este me da miedo... Pero, ¿por qué estás viva, señorita feral? Vale, no quiero cantar derrota, pero... Molestias en la garganta chunga, ¿eh? Bueno, el Kobe yo creo que lo... Por un momento he pensado ya que me iba a librar, pero... Que me iba a librar, digo, de... De pasarlo mal... Pero me parece a mí no, ¿eh? Me parece a mí que se viene... Se viene la frescura... No, no he dado positivo... Pero no me he hecho el test... O sea... Llevo sin hacerme el test desde antes de ayer, así que... Pero vaya, lo peor es que... Ahora me estoy sintiendo... Tengo ahí la garganta, una molestia y tal... No sé... Lagarto, lagarto... Mi mujer ya, por lo menos, está mejor... Ya no... Ya hoy no he tenido fiebre, así que... Progresa adecuadamente... Progresa adecuadamente... La pistola es una maravilla, ¿eh? Pues nada, misión cumplida... Pero bueno, yo... Si me duele la garganta, mocos y mierdas de esas... A mí eso me la pela... A mí yo es la fiebre, lo que no quiero... No quiero pasar fiebre... Que ya bastante fiebre pasé con la puta vacuna... Que fue lo peor de mi vida... ¿Qué se supone que he abierto con esto, tío? ¿En serio? Pero a ver... No, no, no... Que he abierto con eso, tío... O sea, porque había una trampilla arriba... En la misma habitación donde está la llave... Que no se ha abierto... ¿Por qué? ¿Eso cómo se come, familia? O sea, ¿no debería ser esto para abrirse esto de aquí? Sería lo lógico, ¿a que sí? Pero no... Pues no... Espera, espera... No estarás insinuando que se ha bugueado, ¿no? No estarás insinuando eso, ¿no? ¡Vámonos, Jackie Chan! Un rifle de caza... Bueno, pues está igual las dos cosas, así que... Como ya os comenté... La... O sea, peor que la vacuna no es... Es imposible... O sea, la vacuna sí que fue el infierno, ¿eh? En la tierra... La tercera vacuna me machacó el alma, ¿eh? O sea... En plan posesión infernal... Se tragó mi alma... Ah... Y venga, cartuchos de escopeta... ¿Por qué no? Hombre, esa sensibilidad... Es que me he metido a hacer una misión medio de noche, no sé muy bien por qué... Puta madre, cabrón... Y me ha reventao, eh... Puta madre, cabrón... Me ha reventao, ¿eh? Qué rata de cloaca Escucho millones de pasos, ¿eh? Yo no sé por qué estoy haciendo esto Yo me voy a pirar, ¿eh? Yo no voy a hacer esta mierda Es muy tarde, voy a ir de bulla Y me estoy arriesgando a que me maten por nada Porque sí Me voy a mi puta casa Y a vivir la vida A tomar por culo ya, hombre Es verdad, hombre, ¿qué estás haciendo? Si es que me la estoy jugando aquí sin ningún... Sin ninguna necesidad, tío Nada, me voy por el airdrop ese que está allí Que, por cierto, tenemos que ir pillando gasolina también, ¿eh? Que estoy falto Y yo, una mazorca de maíz Y 500 bloques de madera Me acaba de salir en serio De un airdrop O sea, no me digáis que esto no es para quitar el juego Y no jugar más, ¿eh? O sea, no es broma, ¿eh? No me digáis que esto no es para coger el juego Y mandarlo a tomar por culo, ¿eh? Te mandan madera y una mazorca Para mí tiene sentido Sí, sí, para mí también, hombre Qué mejor, qué mejor Rápido, rápido Tienes que cargar el... Lo necesita Nuestro superviviente Está en apuros Échale una mazorca hervida Y 500 bloques de madera Que va a flipar Eso le va a encantar Másalo, mánsalo Que no le merezca la pena Ni la gasolina que ha gastado Para coger el airdrop Por gilipollas, ¿eh? Soy el tío que más juega este juego Y el que más lo putea, ¿eh? O sea, esto es de no saber De no saber O sea, esas cosas que el loot No funciona bien nunca Ni cuando te pones lucky looter No te sale mejor loot tampoco Cuando... Que no está bien hecho el juego Que no Que no A mí este juego me da un asco Que no vea Sí, sí, es normal, ¿eh? Es normal que dé asco, ¿eh? Porque vaya tela Pero bueno Luego tiene ese rollo ahí Extrañamente adictivo también, ¿no? ¡Toma! Y esos momentos también son Esos momentos tienen su gracia